Dormirse en la cama, danse grisar en tu alma, ratoncito en el club, no es lógica, blu blu blu. Con pao o mele! Ratoncito le gusta danza, cuando estudio en la escuela. La pajarita se jude botín, cuando visita a su abuela, si necesita una amiga. Debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves. PARTY HOTS!